128 casos de mujeres asesinadas se registraron en 2017. De ellos, 57 son investigados como feminicidios. Así lo informó el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez. Detalló que de mayo de 2017 a febrero de 2018, 41 homicidas o feminicidas de mujeres implicados en estos 128 casos han sido detenidos, vinculando a proceso a 39 sujetos con un total de 20 sentencias condenatorias. Puedo anunciar hoy que en estos 9, 10 meses, últimos 10 meses, hemos detenido o aprendido a 41 homicidas o feminicidas de mujeres, hemos vinculado a proceso a 39 sujetos y hemos obtenido 20 sentencias condenatorias. Es decir, la Fiscalía está volcada en el cometido principal que tiene, que es la resolución de casos. No podemos, por supuesto, decir que estamos satisfechos, pero sí puedo decir, repito, que hemos dado resultados muy específicos y muy concretos relacionados con la lucha contra la impunidad en el caso de homicidios contra mujeres. Y así vamos a continuar. El fiscal señaló que cualquier muerte de una mujer que implique violencia se investiga por protocolo como feminicidio, inclusive un suicidio para descartar este tipo penal. De los 128 mujeres víctimas del año pasado, 57 nosotros estamos persiguiendo como feminicidios. ¿Por qué? Porque hay, como ustedes saben, en el Código Penal ciertas razones que se denominan razones de género por las cuales se motiva el inicio de una investigación por feminicidio. Ahora bien, y también lo he dicho en otras ocasiones, esto no quiere decir que no utilicemos el protocolo de feminicidios en todos los casos de muerte violenta contra mujeres, incluidos todos los tipos que les acabo de comentar, incluidos, por ejemplo, suicidios. Vasconcelos Méndez añadió que hasta la primera semana de marzo de 2018 se habían registrado 11 muertes violentas contra mujeres en Oaxaca. Nueve de ellas son investigadas como homicidios dolosos y dos como feminicidio, incluyendo el reciente asesinato a puñaladas de una joven de 19 años en Salina Cruz. Detalló que de estos 11 casos, seis ya están judicializados, es decir, con una orden de aprehensión contra los responsables. Ejecutada la orden de aprehensión, continúan su proceso correspondiente para dictar una sentencia. Finalmente, Vasconcelos Méndez señaló que la Fiscalía trabaja en una reestructuración para concentrar la mayor parte de su presupuesto en investigar delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y feminicidios. La Fiscalía está haciendo en este momento una reestructuración, una reingeniería en todos los temas, incluso el financiero para concentrar nuestros recursos en la solución de los delitos graves. Yo creo que a todos nos interesa que los homicidios, los feminicidios, los secuestros, estos delitos que más nos afectan sean resueltos. Cabe mencionar que estas cifras contrastan radicalmente con los datos que manejan organizaciones sociales cuyos números son mayores. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.